Bienvenidos venezolanos, bienvenidos todos. Una vez más, el Profe 4.0 complacido de compartir con todos ustedes este espacio, Área 58, espacio de encuentro y de integración de nosotros los venezolanos, tanto los que estamos fuera de Venezuela como los que están en Venezuela. Yo estoy muy contento en esta oportunidad porque no voy a entrevistar, voy a compartir acá la historia de una persona, de una mujer que yo admiro mucho y no solamente la admiro, mi hija la admira también enormemente. Ella es Ana Carola, cuenta cuentos y aquí tenemos su historia. Bueno, una vez más acá, este humilde servidor, el Profe 4.0 compartiendo para la comunidad, Área 58. Yo muy feliz, complacido y contentísimo porque estoy acá con una persona que no solamente yo como padre admiro, la admira también mi hija de cinco años. Ana Carola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Muchísimas gracias de que me hayan tenido en consideración también. No vale, este espacio es de nosotros los venezolanos y como te comentaba, tras bastidores, la idea por acá es compartir historias, historias que motivan, historias que definitivamente nos van a dejar buenos aprendizajes. Entonces, empecemos de una vez. Esto no es una entrevista, esto es una tertulia. ¿Quién es Ana Carola? Bueno, mi nombre completo es Ana Carolina Gamero, soy maestra de preescolar, ¿ok? Nací en Maracaibo, a los seis años nos mudamos a Caracas, a San José de los Altos. A pesar de que toda mi infancia y toda mi vida fue en Caracas, yo soy de las montañas. Lo digo porque, bueno, nieta de educadores, de poetas, de profesores, la mayoría rodeada de profesores por los dos lados de la familia, bueno, me sale esa vena de maestra y decido irme al final, después que mi mamá me suplicó que por favor, educación, no, que no vas a comer con eso. Terminé siendo maestra de preescolar, desde los 17 años estuve ejerciendo en Venezuela, pero cuando la situación se puso fuerte, bueno, no tan fuerte, nosotros en el 2010 decidimos que queríamos intentar afuera, teníamos la posibilidad, vamos a intentar, no nos sentíamos muy seguros, entonces decidimos venir aquí a Miami, ¿ok? Y fue a través de un daycare, como nosotros pudimos entrar aquí con una visa de trabajadores a través de un daycare. Estuvimos trabajando en el daycare, pero al final de todos estos primeros cinco años, no fue tan rentable y tuvimos que entregar. En ese periodo que estuve sin trabajo, me consiguió con un programa que rompió todos los esquemas de mi vida y de la educación como la conocía preescolar, un programa natural, entonces ahí hubo una conexión con lo que fue mi fianza en la montaña, con lo que estoy viviendo aquí, y mucho desarrollo de inteligencia emocional y conexión de la aquí y de la ahora, lo que llaman el mindfulness, ¿no? Ahí fue cuando descubrí que tenía como, siempre desde niña tuve, los cuentos formaron parte de mí. Mi abuela me los narraba cada vez que la iba a visitar, y eso lo transfería a mis hijas, entonces yo compraba muchísimos cuentos, leíamos los cuentos en la noche, siempre los cuentos eran parte fundamental para nosotros en la casa. No teníamos una rutina específica, pero siempre estaban ahí. Cuando descubro que tengo como, ah, mira, si es un potencial aquí de que hay una tensión, es en este programa que te comenté aquí después de que tuvimos el Daycare, porque como te digo, era al aire libre y los niñitos se iban unos a montarse en un árbol, otros a jugar en el agua del rito que pasaba por ahí, otros a buscar cangrejitos, y yo nada más cantaba la canción que iniciaba como para llamarlos a que se sentaran, y es que dejaban lo que estaban haciendo porque iban al momento del cuento. Entonces fue cuando descubrí que lograba no solamente atraerlos a un cuento, sino que lograba hacer que ellos entraban en ese cuento y vivieran con sus propias emociones lo que estaban ahí en el cuento. Una mamá me empieza a pedir, por favor, Ana, quiero que vayas a la fiesta de mi hija, que le cuentes el cuento, que ella dice que solo tú eres la que le sabes contar ese cuento, y yo al principio estaba negada, hasta que dije, bueno, voy a hacer una excepción por ella, y la excepción se convirtió como en la regla porque ahora eso ofrezco. Yo decía, yo no soy animadora de piñatas, pero sí, me convertí como en la cuentacuento de las piñatas, que al final bailábamos juntos, pero todo se va rodeado alrededor de los cuentos. Oye, qué bien. Tú sabes que yo tenía una duda, entonces con esto tú me estás confirmando, porque ese espacio, que es común para todos nosotros, o muchos de nosotros, los padres venezolanos, que es La Hora del Cuento, un canal en YouTube, ¿verdad? Sí. Nació entonces, ¿fue en los Estados Unidos? Nace en los Estados Unidos, a pesar de que, claro, ya yo tenía esas semillitas, sembradas, como te dije, por mi abuela paterna, ella me contaba muchos cuentos, ella fue la que nos hizo, bueno, mi mamá también, mi mamá y mi papá, pero la que siembra como esa semilla de al amor a la lectura y a esos cuentos fue mi abuela paterna. Oye, qué bien. Bueno, fíjate, acá yo estoy despejando una duda, porque yo tenía, o sea, en mi mente, yo, por supuesto, como trabajas mucha literatura venezolana, yo pensé que era que tú habías emprendido este canal allá en Venezuela. Sí, eso que tú me acabas de decir, te lo iba a comentar, porque yo empiezo, yo digo, bueno, ¿qué tal? Ya me di cuenta que, mira, ¿qué tal si hago un canal? Y mis hijas, mi hija, la del medio, es súper buena en toda la parte de tecnología. Y me dijo, mamá, y vente, y ellas fueron las que me armaron como este rincón acá, fueron las de mis dos hijas, y la primera, la que me editaba los videos y todo, era mi hija que tenía 12 años. Ella me grababa, entonces se tiene que comprar una lámpara, entonces ella fue la que me dio todo, pero fueron mis hijas las que me empujaron a hacer el canal de YouTube. Oye, qué bien. Como yo sí me traje de Venezuela, eso cada vez que viajaba, me traía un grupito de cuentos, porque son como nuestros tesoros. O sea, yo este cuento, y lo tengo incluso dedicado por mi abuela. Bueno, dedicado y escrito por mí, porque mira, aquí, con mi letra de niñita aquí, esto es mi cuento, es mi tesoro. Entonces yo me los vine trayendo, y yo tengo un amor especial por Ecarés, por la editorial Ecarés, y empecé a leerlos, pero se me agotaron. Yo dije, ya, ¿ahora qué grabo? Ya se me acabaron los cuentos. Y me acuerdo que mi cuñado me dijo, pero tú no has pensado hacer otros cuentos que no sean venezolanos. Yo le digo, no, pero es que mi público es venezolano. Me dice, no, o sea, si estás en YouTube, tú estás abierto a cualquier tipo de público. Entonces empecé a explorar otras editoriales, y me encanta. Hay unos españoles que amo, y también me ayudó muchísimo mi trabajo, porque mi trabajo, como tenía que contar un cuento diario, yo también, los cuentos que grabo y que narro, son con los que yo tengo una conexión, con los que yo siento, este me gusta, me gusta el mensaje que está enviando. Entonces agarraba los cuentos que me gustaban del trabajo, le decía, me los prestas un momentico, y los leía, grababa, y después los devolvía al trabajo. Está bien. Mira, sabes que tenemos muchas coincidencias, bueno, empezando primero por la carrera, yo soy docente también de educación preescolar, y estoy acá mientras tú estás conversando, y lo comparto en público, el tema de la pasión por ese tesoro que son los cuentos, los libros. Yo, mira, tengo ya cinco años que emigré, es mi segunda migración, estoy actualmente en Bogotá, en Colombia, pero yo, mi esposa me dice, tú eres un loco, yo viajo es con libros, yo no viajo con ropa, yo viajo con libros. Y yo tengo un libro de El Principito, que data de la época de mi nacimiento, es decir, me lo regalaron cuando yo nací en 1974, y yo tengo ese libro como un tesoro, como ese que tú acabas de compartir allí. Qué bonito, ¿por qué? Porque a fin de cuentas todo esto es un legado que uno le va dejando también a los hijos. Entonces, fíjate, hablando de niños o de los hijos nuestros, qué bonito cómo tú has tenido el apoyo, ¿no? No solo el apoyo, sino el impulso de tu hija. Claro, ellas fueron las que me... Y otra de las razones fue por las que yo dije, no, hay que seguir, porque me daba cuenta que ellas, yo les decía un refrán, les decía cualquier cosa, y ellas, ah, y que están aquí perdiendo el idioma. Hay que reforzar cultura, hay que reforzar idioma como del lugar. Entonces, claro, ellas, o sea, esa es otra de las bases de la hora del cuento, que de hecho tengo un video como de presentación y que me introduce como por qué nace la hora del cuento, y es eso también, una forma de reforzarle a ellos, porque pasó algo muy mágico, que todos mis sobrinos que estaban pequeñitos, hijos de mis amigas, que estaban hablando puro inglés, que es tres, cuatro años, empiezan a ver la hora del cuento y se empiezan a aprender de memoria y a recitarlos, o sea, a decir los cuentos de memoria, me dicen, no puede ser, chama, es que no para de hablar y me pide y que te lo cuente, y te hacen la pensión, hola, llegaste justo a tiempo, llegaste a la hora del cuento. Ellos hacen, entonces me mandaban videos, mira qué bello lo que hacen, cóchale, gracias, porque es eso, reforzar nuestra cultura, reforzar nuestra... Y ahorita que acabo de ir a Venezuela, me traje este, que yo digo, ya, todavía no lo he grabado, pero no había visto dónde está Venezuela parte 2. Entonces, ah, mira, este viene pronto. Este, y trato, sí, trato, más que todo siempre, hacia mi país, hacia la cultura de mi país, es que trato de llevar la hora del cuento, pero sí, también he integrado nuevas editoriales y nuevos cuentos. Qué bueno, qué bueno. Mira, esto es un espacio corto, pero no significa que lo vamos a dejar hasta acá, porque de verdad que tú eres una de esas personas que yo quiero que nuestra comunidad, Bienvenidos Venezolanos y Aria 58, pueda beber al máximo de ti. Porque quiero, tú lo acabas de decir ahorita, nosotros andamos en eso, la diáspora, somos más de 6 millones de venezolanos, que definitivamente tenemos que buscar esos puntos de encuentro, y yo le llamo puntos de encuentro positivos, ¿no? Claro. Positivos, ¿por qué? Porque nos identifican como pueblo, nos identifican como cultura, sin ya dejando de un lado todo el tema político y todo ese daño que nos hicimos. Exacto. ¿Verdad? Como pueblo, como país. Entonces, yo siento que una de las cosas más necesarias en este momento es esa que tú estás haciendo. Rescatar nuestra cultura, revivir nuestros valores a través de la narración oral, a través de todo este tema. Entonces, yo quiero que tú nos dejes acá unas palabras de despedida, pero por supuesto dejándonos para una próxima invitación. Bueno, primero que nada, como te dije antes, muchísimas gracias por recibirme en este espacio. Bueno, los invito a que me sigan por mi canal de YouTube, que es justo a tiempo, a la hora del cuento. O me buscan por Ana Carolina Gamero, también puedo estar allí. Y siempre, siempre con Venezuela en el corazón, no dejemos de luchar, no perdamos la esperanza. Y donde estemos, que demos lo mejor de nosotros y sembremos lo que somos. Sembremos un poquito de Venezuela y lo dejemos nuestro país en alto. Nos preparemos lo mejor que podamos, porque en el momento que nos toque regresar, poder regresar a nuestro país y darle lo mejor de nosotros y lo que hemos aprendido en los otros lugares a donde nos tocó irnos. Qué bueno, Ana. De verdad que te felicito. Dios te bendiga. Amén. Una madre, una mujer, una venezolana, de verdad, de esas que necesitamos, que necesitamos darle exposición, que necesitamos darle a la juventud, ¿verdad? Ese ejemplo para que se sientan motivados, inspirados y hagamos estas cosas que verdaderamente nos llenan. Gracias una vez más por estar acá, Ana. No, gracias a ti. Feliz tarde. Igual. Bye. Y esto fue la hora del cuento para Área 58. De verdad que yo quedé emocionado, muy, muy, pero muy motivado. Tenemos otro encuentro, otro espacio donde vamos a tener más de las historias de esta mujer emprendedora venezolana madre. Entonces, ya saben, acá les dejo la invitación en la descripción de este video para que nos acompañen en las redes sociales de la hora del cuento. Bienvenidos, venezolanos, el profe 4.0 y Área 58. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. a la hora del cuento. Gracias,